La psicópatía La psicópatía La psicópatía y la rabia o la vainilla es porque yo sé lo que pero para ti qué significa mameluco y es el problema está el fallito que tengo el detallito ya no sabes qué significa mameluco no 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 como como que tú surges y te pegas y cuál fue tu primer vídeo viral este fue tu primer vídeo y cómo arrancarte cómo inicia eso de que dame yo grabarme para las redes sociales a medio inventarme algo para para tú quién manning el fernández dijo mi manager fernández que de tu que mi manager tu manager si con manager ya tu manager fue que te dio a ti la idea de grabar el primer vídeo que yo lo me tiré para la trigo vamos a hacer algo tengo mi de vera de boca mi de vera de boca tiene mi lavadora da igual da igual pero yo le pregunte lo que ya tiene yo no preguntaba todavía que no mira tu manager solamente tu manager lo que o tu pareja no me manager solamente como estos que me manning el manager 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 repite conmigo manager 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 yo he visto algunos vídeos tuyo a mí me gusta el flow tuyo como tú te mueve los tus gestos pero yo he visto el potasio la guasacaca come mucha fritura obvio quiero que más te gusta a ti la fritura la pechuga porque la pechuga tiene mucho mulo y mucho mucha masa el mundo si aparte de tu subir vídeos para las redes sociales que más tú haces psicópata en el día a yo soy soltera soy soltera todavía si una mujer pega soltera todavía yo me imagino que con esa pegada que tú tienes por ejemplo llegan los dm llegan los mensajes por lm llegan las fanaticadas llegan los cuatro travestis te han tirado mucho perderme o pila hasta el topete estamos que está montado a tipo de m que está montado dime a ver así copa está pegada para meluco sé que no han tirado tiene un cuarto tiene que debatado con cuarto y que ha pasado que no es su corto tú sabes tengo que tener mi stocking tú qué tú qué tú qué mi stocking tu stocking tu stocking tu stocking tu stocking yo también he podido ver en alguno de tus vídeos que tú una de las cosas que me gusta de ti realmente es que tú dominas mucho el idioma he podido ver en ti que tú dominas muy bien el idioma sobre todo el inglés el inglés el inglés tú dominas mucho inglés para tantas bastante 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 o hacho ley sin chinchán eso es chino ya estamos inglés no estamos en china estamos inglés guachos ley el no 8 que como tú estás no de habla tú que habla ingles tanto en guachos ley no como tú estás a cuatro no pero estoy yo todavía entonces dime algunas cosas de inglés que tú conozcas por ejemplo donde tú vives dime yo vivo como se llama aquí con llama san isidro bonito tan insidro bonito Entonces, tú vas a decir en inglés, yo vivo en San Isidro Bonito en inglés. Pausado que se entienda, ¿viste? ¿Cómo tú dirías, yo vivo en San Isidro Bonito en inglés? I wish el bonito, I wish el bonito. I wish el bonito. Randy, ¿cómo que se dice en inglés? I live in San Isidro el Bonito. Dilo duro, dilo duro. I live in San Isidro el Bonito. I lay son, I lay son San Isidro el Bonito. El lay son no es lo que venden ahora para desinfectar, el lay son. La meta tuya, la meta tuya, tú como, ¿cómo tú te defines en este momento como, como influencer? Tú te defines como comediante, como artista, como figura, ¿cómo tú te defines realmente? Infrudente. Infrudente. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo tú te defines como artista, como influencer, o como comediante? Comediante. ¿Como comediante? ¿Qué es para ti una buena comediante? O una persona amable. Amable a su público, educada. Educada, una persona alegre. Una persona de la vida. Y cantar. ¿Eso es una comediante? Exacto. Ok. ¿Y entonces qué significa para ti, por ejemplo, el término influencer? Figura pública. ¡Venga, aplauso para ella! Figura pública. ¡Mierda! Me mató ahí. Figura pública. Entonces, ¿qué tú prefieres ser, comediante o influencer? Comediante. ¿Y por qué no influencer? Influencer. La dos cosas. ¿Comediante qué más? Influencer. Yo también he notado que tú tienes cierto margen de capacidad. Voy a hacerle par de preguntas a ella, para ver cómo está el volumen de ella a nivel. ¿Tú puedes definirme quiénes fueron y cómo fueron las semanas Mirabal? Sí. Jessica. Rosana. Y Angélica. Angélica. ¿Esas son quiénes? Las hermanas Mirabal. Repíteme el nombre de ella. Jessica. Angélica. Y Rosana. Rosana. ¿Y los padres de la patria? Meya. 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 Matías. Matías. Y Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte. Ella está en lo suyo. De varia de vez en cuando, pero está en lo suyo. ¿Tu meta cuál es ahora mismo? Tu sueño, tu visión cuál es? Llegar y tirar para adelante. Llegar y tirar para adelante. ¿A qué te aspiras en la vida? Pero tengo que apurarme para tirar. ¿Y cómo tú piensas apurarte? ¿Cómo tú piensas llegar? Me llamé más, desenvolverme y está más en lo mismo, enfocada. Enfocada en lo tuyo. Ok. ¿Cuál ha sido para ti el momento más difícil en tu vida? Tú que eres una tipa alegre, contenta, hype, pero ¿verdad que sí? Pero ¿cuál ha sido para ti el momento quizás más complicado de tu vida? Tira para adelante. El momento más complicado para ti, más difícil en tu vida, ¿cuál ha sido? Se me ha hecho un poco difícil tirar para adelante. Pero si yo quiero tirar, tengo que tirar apuro y tirar. Ok. ¿Tú quieres tirar? Para poder tener mi casa propia, mi solar y todo. Yo te hice una pregunta a ti ahorita y fue en serio que te la hice. Por ejemplo, tú como ya eres una figura pública, influencer, y gozas del cariño de la gente, ¿no te han tirado por DM? ¿Te han enamorado por DM? Me imagino que sí, la que sí. Bastante. ¿Y por qué ha pasado entonces? Que no ha mangado uno todavía. Le digo que no. ¿Por qué no? Que no puedo, ahora no. ¿Y por qué tú no puedes ahora? Al paso. Al paso. ¿Qué tú esperas para tener una relación con un hombre, qué sé yo? ¿Qué tú le decís un hombre? Mi dinero. Para tú tener una relación con un hombre, ¿qué tú le decís un hombre? Desde que llegamos, el dinero. ¿Desde que llegan a dónde? Al hotel, a la cabaña. ¿Qué tú le decís el cuarto? De una vez. O sea, tú no piensas en amor, ni en sentimiento. El amor entra por aquí. El dinero. El dinero. Señora, estamos en este momento, en Barrio Bonito, ¿verdad que sí? Barrio Bonito, aquí. Y nos encontramos con una influencer que realmente ha conectado con el público. Le cae de fly aquí. Cae de fly. Cae de fly con la psicópata. La psicopatada. Un stock in a bow. ¿Eh? Un stock in a bow. ¿Qué es que hay en a bow? Un stock. ¿Eh? Un stock. Un stock en el negro. Yo te veo a ti sin mascarilla. Tú no te estás protegiendo con la... ¿Qué tú piensas de la pandemia? Pienso que esto es una cosa fuerte. Algo que es... Viral. ¿El qué? Viral. Está viral. ¿Qué está más viral, tú o la pandemia? La pandemia. La pandemia. ¿Cómo te llegó a ti el aprendiz del inglés? La iglesia católica. ¿Eh? La iglesia católica. O sea, tú aprendiste el inglés en la iglesia católica. Sí. ¿Y cómo? Yo iba toda la tarde, cogía mi turno. Ajá. Y ahí aprendí un poco. O sea, daban clases de inglés ahí. Sí. Un curso. Curso de inglés. ¿Qué tiempo duró ese curso de inglés? Tres meses. Tres meses. Tres meses duró el curso de inglés. ¿Qué más tú piensas aprender ahora? Muchas frases y tira para adelante. ¿Qué más tú sabes el inglés, psicópata? Forever. Forever. ¿Qué significa forever? Una tienda. Qué verdad. Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, ¿verdad? Una tienda. Ella lo dijo. Forever. Una tienda. ¿Qué significa forever? Por siempre. Por siempre. ¿Tú has pensado en hacer algo más que influencer? ¿Qué paso tú piensas dar, por ejemplo, en el arte? Porque ya es un arte, lo tuyo es un arte. Desde ya, el humor que tú haces es un arte. ¿Qué más tú piensas hacer en el arte, por ejemplo? Seguir para adelante, apurarme y aprender a hablar más inglés. Y tira para adelante con mi gente. Mira, el aguacate es una fruta. Potasio. ¿Es potasio? Potasio. ¿El qué? Potasio. Potasio. El aguacate es potasio. ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro? Muy bueno, con arro blanco. ¿Cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro. ¿El color del aguacate verde? ¿Cómo se da ese verde por dentro? Blanco. Amarillo. ¿Tú tienes un manager ahora? ¿Cómo ustedes comparten con tus managers? ¿Cómo ustedes comparten lo que tú generas? ¿Tú estás picando bien ya por tus redes sociales? Me mandan algo, me ayudan. ¿A quién te mandaste ya? Mi gente. Tu gente. Te mandan tu remesa ya por Caribe, por Vimeca. Ajá. Pero son enamorados, son gente que... Tu público. Gente que es mi público, que me apoyan. Público. ¿Cuánto cuesta un post en tu cuenta de Instagram? 6 mil. ¿6 mil? Y no está muy caro ahí, está bien. ¿O está bien ahí? ¿Está caro, está caro? Dice que está caro, Randy. Supone que esa rusa que está ahí y esos shorts que están ahí, yo te lo traje ahora en una tienda. ¿Cómo tú harías la promoción para esa tienda ahora? Pues, por ejemplo, el nombre se llama Chico Sandy la tienda. ¿Verdad que sí, la Bouty? Chico Sandy Bouty. ¿Le doy promoción buena? ¿Cómo tú exhibirías la ropa que está ahí, por ejemplo? Bueno, esta blusa muy buena y muy bonita de Chico Sandy Bouty. Muy bella. Sigue en la página y vayan allá a comprarla a la tienda. Bueno, interesante. Un aplauso fuerte para las psicópatas, señores. Las psicópatas rompiendo las redes sociales. Hay de fray aquí en el barrio. Y es notorio como la gente te quiera aquí en el barrio. Bastante. Es notorio. 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 Todo depende. ¿Todo depende de qué? La persona. ¿Cómo así, cómo así? Hay una gente que uno le ha pedido favores o algo. Dicen, no, no podemos esto. Ponen pero. ¿Tú pides muchos favores? Un poco. ¿Qué favores tú has pedido, por ejemplo, que te han negado? Yo ha compartido con gente, la he jalado. Le ha dicho, me pueden ayudar en algo, en cierta cosa. Y dicen, no, no podemos ahora. Y no hay tema contigo, con la mujer que es por aquí en el barrio, porque tú te vas pegando. Hay un poco, sí. ¿Te tienen tema? Sí. ¿Cómo tú te das cuenta de eso que te tienen tema? Porque desde que yo llego a un lugar, se ponen a hablar, la cuchucha. Y se olguen, se olguen, se olguen aquí. ¿Y me parece que hemos vuelto obligado así, con ese flow, para tú desarrollar tu video y toda tu vaina? No. Depende, depende. ¿De qué depende? Depende cómo sea el video. Si hay de bailar o de algo. El video que me habré gastado a ti a hacerlo, ¿cuál es? El de Shakira. ¿Cómo fue el video? ¿Cómo fue? ¿Qué decías? El de Shakira. ¿Tú mitas a Shakira? Sí. ¿Y mitas a Shakira? ¿Cómo tú lo mitas a Shakira? Siento que mi mano es tan pequeño para meterse con montaña y lerol, 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 lerol. Tú sabes que, que estoy a tu piel, contigo, mi vida. Quiero vivir la vida, lo que me queda de vida. Es que, ¿tu mamá qué opina de lo que tú vas a hacer? El flow que tú has tenido, ¿tu mamá qué opina? La mamola. Mi mamá, mírala ya. Venga acá, doña, mira la mamá. ¡Venga! ¿En el gole? Otras cinco patadas, ¿eh? ¿Y usted, doña? ¿Y usted, el flow suyo cuál? Que mi hija se supere, le agradezco al público, un placer. ¿Cómo es su nombre? Lidia, linda. ¿Eh? Linda, a la mamola. Linda, a la mamola. Exacto. ¿Y por qué la mamola? Así, el público. El público. Así. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo usted se siente al ver su hija que va en crecimiento, ¿verdad? Y que se ha convertido en figura pública, la psicópata. Un placer, con el público. ¿El público? Mucho bien. Bueno, ahí está, señores. Un aplauso otra vez para la psicópata y la mamola. Caímos de fly aquí en Barrio Bonito, con la psicópata y la mamola. ¡Suscríbete! 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 Gracias.